Hoy vamos de normas, consejos y tips para comprar ropa de segunda mano. Los que no me conocéis ya sabéis que soy sacramento, mis papéricos. Todo lo que cuelga en mi armario es de segunda mano. Yo he visto de segunda mano mis hijas y mis nietos también. Me enamoré de la segunda mano y aquí sigo enamorada más que el primer día. No quiere decir que os quiera llevar por ese camino, pero que también os digo que es el futuro. Por la sencilla razón de que la ropa vintage y de segunda mano está hecha para durar. La ropa que se hace hoy está hecha para usar y tirar. Cuando tengo que elegir siempre voy a un mercadillo. La noche de antes ya estoy emocionada, alterada, solamente de pensar que voy a ir a ese mercadillo donde no sé lo que hay. Esos montones que mucha gente piensa, oh esa ropa está sucia, oh esa ropa quién se la habrá puesto. A mí me llenan de emoción precisamente eso. Porque es ropa que nadie la aprecia, es ropa que nadie la valora. Es como un niño perdido ahí. Cuando yo la voy a rescatar, la voy a atesorar y la voy a lucir. No hay cosa que yo encuentre más aburrida que ir a unos grandes almacenes a comprar una prenda donde cuelgan 20 iguales, que sé que 20 mujeres, 20 o 30 en cada ciudad, van a llevar la misma prenda. O sea, jamás, yo no lo podría soportar. Bueno, y estas son las cosas que tengo muy en cuenta cuando voy a comprar segunda mano. Nos fijamos siempre en los cuellos. Que estén perfectos, no tengan roces. Nos fijamos también en las axilas, que no tengan manchas, que sudor, en fin. Y ahora nos fijamos también en los cuellos, que no estén deshilachados, que estén en buenas condiciones. Que la calidad de la tela sea buena, que no haya roturas o que no haya manchas. Y si las hay, que se puedan quitar con facilidad. Y volvemos a la misma camisa para enseñaros la parte positiva. Estas costuras francesas ya te están hablando de la calidad de la prenda. Yo no tengo ni uso muchos pantalones, pero en las que lo hacéis, fijaos siempre en la entrepierna y en las zonas de roce. Siempre elijo camisas con estampados diferentes. Que se salgan de las típicas flores y rayas, aunque también las compro, claro está. Pero si veo un estampado distinto, tiene que estar en muy malas condiciones para que no me lo traiga a casa. Este es el caso de los búsares. Maravilla, ¿no? Sus caballos. Sus botones. También me encanta este estampado de guerreros chinos. ¡Wow! Y así podríamos seguir hasta el infinito y más allá. Esta también, porque es distinta. ¡Wow! Y me encanta el tacto. Podría enseñar muchas más, pero ya tenéis la idea. Esta chaqueta de tweed inglesa es una de mis favoritas. Porque está en perfecto estado. Me queda fantástica, que eso es muy importante. Y sobre todo, fijaros en el forro. Los forros a tener en cuenta. El forro es tan bonito y tan bien terminado, que podrías lucirla por el lado del forro. Fijaos la parte de atrás. Este acabado de hombro. En el caso de esta chaqueta, es más interesante el forro que la parte de fuera. ¡Qué maravilla! ¿Y por qué es tan importante el forro? Porque nadie que se vaya a poner a hacer una prenda mediocre, le va a prestar atención a ese forro magnífico. ¡Ojo con los forros! Siempre mirad el forro de lo que vais a comprar. Y ya conocéis este abrigo gabardina de Burberry. Pero esta vez quiero enseñaroslo por el forro, pero sobre todo por los botones. Fijaos que los botones, no sé si lo podéis apreciar, tienen la insignia de la casa Burberry. En cada uno de los botones. Pagué por esta prenda 4 euros. En perfectas condiciones. Por el lado del forro es casi más interesante, más casual, más divertido y una opción. Lo puedes llevar por la parte marrón o por la parte de cuadro. Está terminado con la misma calidad que la prenda. Esas costuras maravillosas. También valoro mucho esta falda que compré en Oxfam en Leeds, en Inglaterra. Porque está bordada con pedrería, pero también con hilos de seda. Y cuando me la pongo siempre pienso en la mujer que la hizo a mano. Quizás para una boda, quizás para un evento. No sé, ¿qué pensaría? Son prendas con historia. Prendas que te llevan a otros lugares, a otras tierras. Y eso es lo que me atrae de la segunda. Esta camisa la encontré tirada en el suelo de un mercadillo berlinés. El hombre me pidió 2 euros y yo, gustosa, se los di. Fijaos que está bordada en hilo de oro, como los mantos de las vírgenes. Sus botones, que son piezas totalmente únicas e irreemplazables. El bordado va por la espalda también. Estas rosas. Bueno, pues estaba sucio y estaba tirado. No os asustéis si encontráis en los mercadillos cosas sucias o tiradas o poco valoradas. Porque ahí estáis vosotros para rescatarlas. Yo así lo veo y yo así lo siento.